En estos tiempos tan difíciles donde el dinero no nos alcanza a muchos, que hay escasez de dinero, la inflación está súper alta, falta de ingresos, de trabajo, inclusive de clientes, es el mejor momento para que nosotros podamos manifestar esa energía poderosa que tenemos cada uno de nosotros dentro de nuestro ser. ¿Cómo lo hacemos? No solamente invocamos la energía de la prosperidad a nuestras vidas, sino también nos ayudamos en un campo físico, utilizando baños de hierbas como el que nosotros tenemos de abundancia, ayuda para que tú actives esa energía de la manifestación que existe dentro de ti. ¿Cómo utilizas este baño? En tres maneras diferentes. Si tú, por ejemplo, tienes una clientela, tienes tu propio negocio, tienes clientes a quien tú llamas, te llaman, hacen órdenes, tienes un servicio que tú provees a las personas, utiliza este baño un día miércoles en la hora de mercurio. ¿Por qué? Porque este baño no solamente te ayuda para que tu voz y la fuerza que tú tienes llegue a tus clientes y que ellos vean el valor que tú tienes y la necesidad de hablar y consultarte contigo. O si no, también puedes ayudar para que este baño atraiga clientes y te mantengas ocupado. Si, por ejemplo, estás tratando de levantar un negocio, acabas de empezar o simplemente quieres que tu negocio se vuelva mucho más estable y veas una consistencia, utiliza este baño un día viernes por nueve semanas consecutivas. Vas a diluir este baño en dos litros de agua y te vas a echar el contenido de ese baño en forma de abajo para arriba. Vas a hacer el ejercicio de llamar el dinero a medida que tú te vas echando el agua de los pies hacia arriba y vas haciendo tu afirmación favorita de cómo tú puedes llamar el dinero. Puedes utilizar algo tan simple como yo soy un imán y todo el dinero viene a mi vida. Tengo más que suficiente. Utiliza este baño nueve semanas consecutivas si quieres establecer los ingresos de tu negocio. Puedes también combinar este baño con un baño de magnetismo los jueves para simplemente activar esa energía de atracción hacia el dinero. Para ordenar tu baño de abundancia visita nuestra página www.deseretabaresoficial.com